El gráfico y Running for Help realizaron este domingo la segunda edición de Mega Room, en donde 23 modalidades compitieron además por una buena causa, ayudar a los niños del Centro Escolar Griselda Celedón. Reunidos desde el Paseo General Escalón, más de mil participantes dieron su apoyo a esta causa. Informo para la prensagrafica.com, Víctor Peña. ¡Gracias!